...en el seno de un jardín humilde como tu cuna. De ahí que flores y estrellas a voz en grito dijese como maena ninguna. Del cine, máxima estrella. Del teatro, gran figura. De la canción, referente. Y en el amor, calentura. Que a la gente emocionamos, no lo saben, hasta en Pekín. Fuiste estrella con luz propia, del uno al otro con fin. Todo el mundo se hizo trono para transportar tu arte. Los públicos se rindieron ante canciones del sueño que tu voz de filigrana esparció de parte a parte. Hubo un imperio, pastora, en el baile sin rival, mas la tierra en que naciste era el orgullo en tu nombre. Fuera de toda rutina, que en el arte eras imperio, y para el mundo, Argentina. La estrella del poderío de nuestro imperio argentino circunda ya el mundo entero, cual collar de perlas finas. El imperio argentino. La película Morena Clara y original de Quintero, Guillermo Estazo. La canción titulada El día que naciste. La canción titulada El día que naciste. La canción titulada El día que naciste es de lañaotsminar de la Pekín. Si es de la canción titulada El día que naciste es de la – de la época. El día que naciste es de la la muerte, y que itu en la mankind. El día que nacido, que me agarró la linda No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.